El gobierno de Petro sigue insistiendo que solo los pensionados con pensiones superiores a 10 millones de pesos van a pagar impuestos. Eso es falso. Y aquí voy a contarles cómo la reforma tributaria va a empobrecer a los pensionados de Colombia. Hoy en Colombia, como ustedes saben, las pensiones son ingresos que no constituyen renta. Esta reforma va a incluir las pensiones como un ingreso que sí va a constituir renta. Y va a revolver este ingreso con todos los demás. Es decir, las pensiones van a sumar como ingreso para determinar las tarifas respectivas de renta. Es cierto que este gobierno está proponiendo que las pensiones de hasta 1.790 VT, es decir, 5.600.000 pesos mensuales, no paguen renta. Sin embargo, todas las pensiones adicionales sí van a constituir ingresos sujetos de renta. Y si bien no pagan renta hasta un determinado valor, la pensión sí va a acopar el límite de ingresos exentos. Por lo tanto, cualquier otro ingreso que tenga un pensionado podría llevar a que pague impuestos sobre incluso la parte de la pensión que excede los 5.600.000. Por ejemplo, si tiene arriendos, honorarios, dividendos, si vende el carro, la casa o un local comercial. Esto se agrava porque dependiendo de los otros ingresos, el pensionado con pensión superior a 5.600.000 pesos mensuales puede terminar pagando entre 19 a 39% de todos los ingresos, incluso también sobre la parte de la pensión. Y algo adicional, el pensionado con pensión superior a este monto tendrá la retención en la fuente por el monto que excede a los 5.600.000 pesos mensuales, es decir, es infame. En conclusión, 1. Pensionados con pensiones inferiores a 10 millones de pesos podrían estar sujetos a nuevos impuestos sobre la pensión. 2. Las pensiones superiores a 5.600.000 pesos podrían pasar de no pagar renta a pagar tarifas del 19 al 39%. 3. La única forma de que un pensionado con pensión inferior a 10 millones no pague renta es que no tenga ningún otro ingreso. Aunque, ojo, sí va a tener la retención en la fuente si tiene una pensión entre 5.600.000 pesos mensuales y 10 millones. Esta reforma perjudica a la gran mayoría de pensionados y no es justa con las personas que han trabajado tanto tiempo para tener esta estabilidad. 2. Las pensiones superiores a 10 millones de pesos podrían estar sujetos a 10 millones de pesos podrían estar sujetos a 10 millones de pesos.